Hicimos una campaña de sondeo desde el CP18... ...para reconocer toda la zona de la rampa de Elvira... ...y nos hemos quedado algo cortos". Son los geólogos de la mina de Sotiel Coronada, en Huelva... ...se ocupan de buscar el mineral... ...y también de que la mina, que es subterránea, sea segura. Analizamos la calidad de roca... ...como afectan las diferentes estructuras a nuestra galería... ...y luego calculamos con esto un tipo, entre otras cosas... ...el tipo de sostenimiento a instalar". Aquí buscan cobre, zinc y plomb. Esta de aquí, por ejemplo, es una muestra muy típica... ...del mineral cobrizo que explotamos aquí en Matzo Sunfire... ...que básicamente es una roca que lo que tiene... ...en su composición química es cobre, azufre y además hierro... ...hierro". Rocío es de Linares, en Jaén... ...otra zona de historia minera... ...y desde pequeña le gustó esta ciencia. Lo mejor de este trabajo... ...aparte de aprender cómo funciona la tierra... ...en medio donde vives... ...qué puede pasar si hay un terremoto... ...no sé, un poco tener una percepción... ...de lo que tienes a tu alrededor... ...es lo divertido que es, es muy divertido. A mí me encanta bajar a la mina... ...ver la roca fresca... ...en la facultad... ...vemos solo superficie ¿no?... ...vemos la roca muy alterada... ...muy erosionada y no... ...pero aquí es que ver la roca fresca rota... ...recién rota ¿no?... ...a mí me apasiona eso... ...me gusta ver una falla... ...un plano de falla... ...en un sufuro masivo... ...que brilla ¿no?... ...que espectacular". Rocas, minerales... ...pero ¿qué es la geología? Es la ciencia que estudia la tierra... ...el objetivo de la geología... ...es estudiar la dinámica terrestre... ...tanto en su superficie... ...como en el interior de la tierra... ...y obtener datos para... ...averiguar la historia de la tierra... ...desde su nacimiento... ...hasta el día de hoy... ...y los procesos que actúan hoy en día. Una ciencia que apasiona a muchos... ...pero que sin embargo... ...no atrae apenas alumnos a las facultades... ...en Andalucía se estudia en la Universidad de Granada... ...y aquí en la de Huelva. Cada vez entran menos alumnos... ...y todo esto viene respondiendo... ...a que no se nos conoce... ...realmente en la enseñanza secundaria... ...no se oferta la geología lo suficiente... ...es la ciencia básica... ...más discriminada en la secundaria... ...y prácticamente si los alumnos no nos conocen... ...no pueden elegir la geología como opción". Sin embargo es una carrera... ...con muchas salidas laborales... ...y prácticamente sin desempleo... ...Rafael estudió en la facultad de Huelva... ...y hoy tiene una empresa de geotecnia... ...que hace estudios sobre el suelo... ...para hacer o reformar edificaciones. Y una vez que nosotros le marcamos las pautas... ...de qué tipo de terreno hay... ...qué condicionantes tiene... ...si son suelos blandos... ...si son suelos duros... ...si tenemos un nivel de agua subterránea muy alto... ...si tenemos problemas de deslizamiento... ...algún problema con la sísmica... ...con los terremotos". Precisamente este edificio de la Universidad... ...tiene una serie de patologías que hay que solucionar. Aquí tenemos un caso muy claro... ...como los escalones... ...que evidentemente estaban alineados... ...con la estructura metálica del edificio... ...prácticamente se han hundido entre 8 y 10 centímetros. "...hemos dejado una tubería pizométrica instalada... ...para poder medir la evolución del nivel de agua... ...que entendemos que va a ser un factor fundamental... ...aquí a la hora de los movimientos... ...que puedan producirse en el edificio... ...aquí en este caso... ...casi con toda seguridad irá en la línea... ...de reforzar un poco los pavimentos... ...y colocar algunos elementos de contención y de control... ...para ver cómo evolucionan esas patologías, esas grietas". Otras vertientes de la geología son más teóricas... ...a Francisco le apasiona la docencia... ...y la investigación sobre las ondas sísmicas. "...a medida que el sensor está más alejado... ...la onda ha tardado más en llegar... ...y se puede calcular la velocidad de propagación". Su estudio se centra en los terremotos... ...y con este experimento y el sismógrafo... ...es capaz de obtener valiosos datos sobre el subsuelo. "...de esta manera podemos precisamente conocer... ...a partir de técnicas geofísicas... ...por ejemplo cómo es la estructura del subsuelo... ...y así podemos ver... ...por ejemplo cómo dando un golpe... ...en un lugar concreto... ...y utilizando una instrumentación... ...que conocemos como sísmica... ...y en este caso un sismógrafo de sísmica... ...de refracción de martillo... ...podemos conocer cómo se propagan las ondas... ...por el interior de la tierra... ...descubrir cuántas capas hay". Pero Francisco también fue asesor... ...en un caso recordado por todos... ...el del niño que cayó a un pozo en Totalán en Málaga... ...primero cuando se hizo el desmonte... ...y después también para hacer la galería... ...que llevó hasta el pequeño. "...desde el pozo que se había construido... ...para acceder al pozo donde había caído... ...el pequeño Yule... ...había que construir una galería... ...esa galería era manual... ...con los datos que teníamos de geología de superficie... ...planificamos cómo tenía que ser... ...la arquitectura de la montaña... ...en esos cuatro metros que habría que recorrer... ...desde uno hasta otro pozo... ...tipos de rocas... ...discontinuidades... ...qué problemas de inestabilidad... ...potencialmente podían haber sucedido". Para él fue una experiencia dramática. "...jamás me pude yo imaginar... ...cuando estudiaba geología... ...o siendo aquí profesor de geología... ...que alguna vez... ...se requeriría mi trabajo... ...y mi opinión profesional... ...para algo como hoy... ...que aún cuando lo recuerdo... ...me emociono". Juan Antonio se dedica a otra línea de investigación... ...la dinámica del litoral. "...vamos muy destinadas... ...por ejemplo a... ...saber cómo funcionan nuestras playas... ...saber cómo y cuándo y por qué... ...hay que regenerarlas... ...por ejemplo... ...en geología de zonas portuarias... ...el aterramiento de los canales... ...de los canales de estuario... ...canales portuarios... ...como este de la Ría de Huelva... ...o como el estuario del Guadalquivir... ...pues se vienen aterrando... ...generando problemas de circulación... ...de navegación para las embarcaciones". Este estudio permite también... ...hacer una reconstrucción histórica... ...de la evolución de la zona... ...y conocer hechos curiosos. "...cuando llegaron los romanos... ...intentaron identificar rasgos geográficos... ...con los textos griegos... ...habían pasado 900 años... ...y esto había cambiado... ...de una manera tal... ...que los geógrafos romanos... ...se confundieron por completo... ...y acabaron confundiendo... ...la Ría de Huelva... ...con el estuario del Guadalquivir". Pero los datos acumulados... ...también pueden ser utilizados... ...como pruebas en juicios... ...es la geología forense... ...fue el caso del asesinato... ...de la niña Mariluz Cortés... ...en cuya resolución... ...colaboró Juan Antonio. "...utilizando las tierras raras... ...de la ropa... ...pudimos determinar... ...el lugar exacto de la Ría de Huelva... ...donde el cadáver había estado depositado... ...y... ...después también utilizando... ...los patrones de vientos... ...y los patrones de mareas... ...pudimos determinar... ...por qué el cadáver había estado... ...tres meses sin salir... ...sin salir a flotar... ...a la Ría de Huelva". Su declaración en el juicio... ...fue esencial para la condena. "...comparando... ...las tierras raras... ...del terreno que se había quedado pegado... ...en los bajos del coche... ...de la hermana de Santiago del Valle... ...lo comparamos con... ...los patrones de tierras raras... ...de los caminos... ...por el que se podía acceder al sitio... ...determinando... ...que el coche había pasado... ...por el camino... ...por el que... ...necesariamente había que pasar... ...para tirar... ...para arrojar el cuerpo a la Ría". Y es que las utilidades de la geología... ...son inmensamente variadas... ...lo más actual... ...son las relacionadas con el medio ambiente... ...y con la búsqueda de recursos minerales. "...nuestros móviles... ...nuestras cámaras de fotos... ...todo lleva minerales... ...todo lleva elementos... ...elementos que son extraídos... ...por parte de la minería... ...y las últimas líneas de investigación... ...en las que estamos trabajando... ...es el tema de los almacenamientos... ...del CO2... ...prácticamente todos los almacenes... ...son almacenes naturales... ...lo que se van buscando... ...con sustratos rocosos, porosos... ...que nos permitan almacenar ese CO2... ...y que no esté libre en el medio ambiente". Como se dio cuenta Rocío cuando estudiaba... ...la ciencia que eligió... ...se aplica a todo. "...para qué aprendes tantos fórmulas... ...para qué aprendes tantos nombres... ...y tantas... ...hay mucha nomenclatura específica en geología... ...y bueno, me di cuenta de que realmente... ...todo lo que tenemos... ...o sea, todo lo que está a nuestro alrededor... ...es geología".